En el vídeo de hoy te mostramos los 10 rascacielos más raros del mundo. ¿Sabías que hay un rascacielos que parece sacado de un videojuego? ¿O un edificio chino que se parece al de la película Origen? Antes de seguir, acuérdate de darle a Me Gusta y suscribirte a Top Luxury. Dinos en los comentarios qué rascacielos es tu favorito. Número 10. El Tulip. Con 305 metros de altura. El Tulip de Londres será casi tan alto como el Empire State. Su forma de flor pretende ser un elemento único en el horizonte londinense. El estudio de arquitectura encargado del proyecto Foster Sands Partners tenía previsto utilizar exclusivamente agua reciclada procedente del riego. Además, iban a construir una góndola que llevaría a los visitantes en un circuito de 8 minutos alrededor del rascacielos. Las obras habrían comenzado en 2020, pero el alcalde de Londres, Sadiq Khan, se opone al proyecto. Opina que dañaría el perfil de Londres. Algunos londinenses creen que el aspecto del edificio es demasiado extraño para ver la luz. Pero Foster Sands Partners no se rinde. Siguen trabajando en la revisión de sus planes para convencer al alcalde Khan y al resto de la ciudad de que apoyen este extraño rascacielos. Número 9. Hotel Marina Bay Sands. Con 200 metros de altura, el Hotel Marina Bay Sands es el más grande de Singapur. Su diseñador, Moses Avdi, se inspiró en una baraja de cartas para concebir la estructura del hotel, donde apilaría tres torres una al lado de la otra con una terraza en la azotea dispuesta en la parte superior. Cuando se inauguró en 2010, el rascacielos era el casino más caro del mundo, con un coste de 7.000 millones de dólares. Cuenta con 2.500 habitaciones de hotel, 1.600 máquinas tragaperras, un teatro e incluso un museo. La azotea incluye la piscina infinita más grande del mundo para disfrutar de las vistas de la ciudad. Junto a los edificios flotan dos pabellones de cristal, uno con una tienda Apple y otro con la tienda de Louis Vuitton más grande del mundo. Número 8. El agua. Situado en el centro de Chicago, el agua se alza 260 metros. La arquitecta Jean Gang quería crear algo completamente distinto a otros rascacielos de Chicago. Utilizó losas de hormigón irregulares y balcones tensados para que el edificio pareciera una escultura. Cada balcón tiene una forma única para reducir el corte del viento y evitar que los pájaros golpeen las ventanas. Tras dos años de construcción y 300 millones de dólares, el edificio fue considerado el rascacielos del año en 2009 y recibió el premio Rascacielos en Poris. Número 7. Sede de CCTV. El siguiente rascacielos se encuentra en el Distrito Central de Negocios de Pekín. Con una altura de 234 metros, es la sede de la Televisión Estatal China. China Central Televisión. Apodada Pantalones Grandes, la sede de la CCTV incluye dos torres inclinadas que acaban uniéndose con la ayuda de un voladizo perpendicular de 75 metros. Según los arquitectos Rem Kuhas y Ole Sherin, su extraña forma emula el interconectado y complicado proceso de hacer televisión. Número 6. Torre Mahanakon. Con 314 metros, una altura similar a la Torre Eiffel, la Torre Mahanakon, en Bangkok, es uno de los más altos de Tailandia. Está pensada para que parezca sacada de un videojuego, con ventanas de cristal divididas horizontal y verticalmente, que dan un aspecto pixelado. Su construcción costó 620 millones de dólares. En 2014 tenía las mejores viviendas de lujo de todo el sudeste asiático. Cuenta con más de 200 espacios residenciales que cuestan entre 1,2 y 17 millones de dólares. Así como el observatorio más alto de Tailandia, con un Sky Bar. ¿Te imaginas vivir en una de estas viviendas? La vista sería absolutamente impresionante. Número 5. Edificio Yumeida Sky. Diseñado por el arquitecto Hiroshi Hara en 1993, el Yumeida Sky se encuentra entre los 20 rascacielos más altos de Osaka, Japón. Casi el doble que el Big Ben, con 173 metros de altura. Consta de dos torres, unidas por un observatorio. Con ventanas transparentes, los visitantes pueden disfrutar de una vista de toda la ciudad y sentir los fuertes vientos mientras caminan por la azotea en forma de donut. En el sótano hay un restaurante que evoca el periodo Showa del siglo XX, así como un jardín urbano, un teatro y un museo de arte en las plantas superiores. Hay oficinas disponibles para empresas destacadas, como el fabricante de automóviles Mazda. Adicionalmente, el Consulado General de Alemania cuenta con su propio espacio exclusivo. Número 4. One Central Park. Construido en el distrito de Chimpingdale en Sydney, Australia, One Central Park es un edificio innovador y respetuoso con el medio ambiente. El complejo consta de dos torres conectadas por la base, la más alta de las cuales mide 130 metros o algo más de 425 pies. Su complicado diseño costó 1.600 millones de dólares. Con más de 200 especies de plantas, las torres tienen los jardines verticales más largos del mundo colgando de sus ventanas. La torre más alta al este también incluye un heliostato emboladizo, suspendido de la planta 28 del edificio. Sirve para iluminar las zonas comunes durante el día, así como para desplegar un espectáculo de luces LED durante la noche. Número 3. Torre F y F. Más conocida como la Torre Revolución, la Torre F y F de Ciudad de Panamá, mide 243 metros de altura. Con un presupuesto de solo 50 millones de dólares, los arquitectos Pinzón, Lozano y Asociados no sabían si esta torre giratoria sería posible. Sin embargo, tras 5 años de construcción, este rascacielos basado en la rotación geométrica de un prisma abrió finalmente sus puertas en 2008. Las baldosas de espejo que perfilan el exterior del edificio de oficinas le confieren un resplandeciente color esmeralda durante el día. Cada planta puede girar hasta 9 grados y crear 4 balcones separados en cada planta. Los turistas acuden en masa a visitar esta impresionante torre, una de las creaciones arquitectónicas más destacadas en Ciudad de Panamá. Número 2. Edificio Internacional Libyan Con 120 metros de altura, el Internacional Libyan en Guiyan, China, cuenta con una de las cascadas artificiales más altas del mundo. Una gigantesca cascada procedente de agua de lluvia y escorrentía cae por un lateral. Los habitantes solo han podido verla funcionar un puñado de veces, ya que su funcionamiento cuesta 120 dólares por hora. El edificio también incluye un centro comercial, habitaciones de hotel de lujo y oficinas. Aunque a algunos habitantes les encanta este nuevo elemento en el horizonte, otros piensan que es un desperdicio de espacio. El presidente Xi Jinping tampoco es un gran fan, por lo que es posible que este extraño edificio no forme parte del horizonte de Guiyan para siempre. Número 1. Hotel Gran Lisboa El Hotel Gran Lisboa de Macao, China, mide 260 metros de altura. Los arquitectos de Nislau y Ninchung Man diseñaron este edificio de 3.000 millones de dólares para que pareciera una flor de loto abriéndose. Ya que el loto es el símbolo de la región administrativa especial de Macao, se asemeja al de la película Origen. Se cree que su forma la inspiraron los tocados de las bailarinas brasileñas del carnaval por la gran influencia que ejerció la cultura portuguesa en Macao. Algunas partes del hotel están cubiertas de vidrio recubierto de oro de 24 kilates para darle un brillo resplandeciente, haciendo de él un edificio aún más icónico para la ciudad. El casino incluye 1.000 máquinas tragaperras, con un restaurante que ofrece una selección de más de 14.600 tipos de vino. El casino fue el primero de su clase en Macao en ofrecer partidas de póker Texas Hold'em. ¿Qué te parecen estos rascacielos de aspecto extraño? ¿Cuál te gustaría visitar? Cuéntanoslo en la sección de comentarios y si aún no lo has hecho no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Te sugerimos nuestros megaproyectos más grandes del mundo. Gracias por vernos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!